Increíbles habitantes de alturas trascendentales que resuelven sus diferencias en duelos y recorren acantilados vertiginosos. Son tan rápidos y ágiles que incluso pueden dejar atrás a toda una manada de lobos. Pero a veces, la situación se desarrolla demasiado rápido incluso para ellos. Hola amigos, están en el canal con buen contenido y los héroes del episodio de hoy son los carneros. Si te gustan este tipo de vídeos, sean bienvenidos a un capítulo más de La Ley del Más Fuerte. Los muflones son representantes típicos del género de las ovejas, que se pueden encontrar en las altas montañas del sur de Europa y Asia y oeste de Norteamérica hasta la Baja California y noroeste de México. Los machos de algunas subespecies individuales llegan a alcanzar un metro y medio de altura y pueden pesar más de 60 kilogramos. En comparación con las hembras, se destacan no solo por su tamaño, sino también por sus serias armas. La longitud total de los cuernos se acerca a los 2 metros y su peso llega a 20 kilogramos. Estos animales están excelentemente adaptados a las duras condiciones de la montaña. Una densa piel invernal les ayuda a sobrevivir en los días helados y un estómago especial digiere incluso alimentos gruesos. Pero incluso en tales lugares siempre es necesario estar alerta. Los carneros compactos con una corona increíblemente pesada pueden ser extremadamente rápidos. Las patas musculosas y fuertes les permiten realizar saltos largos, lo que garantiza superar cualquier obstáculo. Además, la vida en las montañas los ha dotado de una resistencia asombrosa, por lo que pueden mantener alta velocidad durante muchos kilómetros y no cualquier depredador se atreverá a enfrentarlos en una carrera. En cuanto a las hembras, sus capacidades de carrera son aún más avanzadas, su peso modesto y su cuerpo esbelto les ayudan a realizar acrobacias vertiginosas y sus saltos increíbles se asemejan más al vuelo de un pájaro. Sin embargo, en el mundo animal, incluso estos corredores asombrosos no son tan fáciles de ignorar por los depredadores. Especialmente cuando se trata de lobos, ya que su trabajo en equipo les permite minimizar cualquier ventaja de la presa potencial. En muchas regiones, estos cazadores se han adaptado a la vida en cadenas montañosas. Patrullan con éxito las laderas de la montaña y se desplazan sobre la cubierta de nieve con una facilidad extraordinaria. Esto se debe a las patas anchas, que actúan como raquetas de nieve en condiciones difíciles. Sin embargo, incluso con una superioridad numérica, es increíblemente difícil seguirle el ritmo a la hembra de muflón. Aquí, a gran altura, está completamente en su elemento y el pánico no le impide planificar cada salto y balancearse literalmente al borde del abismo. Un cambio rápido de dirección le permite aumentar la ventaja, pero los lobos no temen las dificultades y las pendientes empinadas no detienen la persecución. En una situación aparentemente desesperada, otro movimiento ayuda a escapar del cerco. Pero los depredadores se acercan, y la única forma de alejarse es aplicar un truco peligroso, para el cual no hay ni un solo segundo de preparación. Es poco probable que incluso los lobos más experimentados puedan repetir esto, y mientras buscan formas de rodearla, la hembra pone toda su fuerza para maximizar la distancia, lo que le salva la vida. El macho menos ágil tuvo menos suerte, porque toda la atención de la manada se centró inmediatamente en él. Teniendo un arma mucho más seria, tiene derecho a dictar sus propias condiciones para la persecución. Pero el muflón sabe mejor que otros que no funcionará defenderse de esta manera, por lo que también utiliza un intento característico de escapar del entorno. Sin embargo, el terreno local no está de su lado, al darse cuenta de que no tiene sentido correr, el carnero se lanza al ataque, utilizando la última, aunque ilusoria, oportunidad de salvación. Por supuesto, es impotente contra la manada. También hay técnicas bien afinadas contra las hembras ágiles. Sabiendo que no podrán alcanzar a tal presa, los lobos la conducen deliberadamente hacia una trampa, donde otro depredador espera emboscado. Parece que ya no hay oportunidad de escapar, pero incluso en tal situación, el ungulado logra liberarse del abrazo mortal. Aunque en una situación tan estresante no hay lugar para cálculos precisos, y las pendientes que salvan en un segundo turno de un aliado eterno a un enemigo amargo. Incluso después de tantas caídas, la voluntad de vivir empuja al fugitivo hacia adelante. Pero dado las lesiones, con cada segundo la huida se vuelve más y más difícil. Y esta vez, el enemigo lleno de fuerza nunca quedará atrás. El primer obstáculo difícil y la persecución termina. Ahora los depredadores hambrientos que han acudido en ayuda no dejarán escapar a un objetivo tan difícil. Si cuesta mucho esfuerzo atrapar a uno solo, entonces elegir el adecuado entre la abundancia de objetivos es mucho más fácil. Los muflones conya son habitantes típicos de las montañas turcas, y cuando se reúnen en grandes manadas, incluso un lobo solitario tiene todas las posibilidades de una caza exitosa, porque el pánico ante la vista de un depredador cubre instantáneamente a todos sin excepción. Mientras los más fuertes y rápidos avanzan, se forma una multitud de animales menos ágiles detrás. Un error es suficiente para convertirse de inmediato en el objetivo principal del cazador. Pero los lobos no son los únicos vecinos peligrosos. Al igual que muchos habitantes de las montañas, los muflones a menudo atraen la atención de las águilas reales. A este enorme depredador emplumado no le importan mucho las habilidades acrobáticas de la presa potencial, porque sus ataques son siempre rápidos, repentinos y precisos. Además, utiliza completamente el terreno montañoso a su favor, ya que incluso con garras gigantes no es tan fácil lidiar con un objetivo tan serio. Por lo tanto, el águila real agarra a la presa y la arroja por el precipicio, después de lo cual solo queda bajar por el trofeo terminado. Por supuesto, los poseedores de cuernos tan pesados no pierden la oportunidad de ponerlos en acción. Al igual que muchos ungulados, la temporada de apareamiento se marca con signos de atención hacia el sexo opuesto. Pero solo los individuos más fuertes están destinados a transmitir sus genes a las futuras generaciones, y la mejor manera de determinar la dominación es desafiar a tu oponente. Tal duelo intenso sin duda habría resultado en daños cerebrales en cualquier otro animal. Pero la estructura especial del cráneo garantiza la seguridad en los golpes más violentos, cuyo sonido viaja varios kilómetros de distancia. A veces, las peleas se prolongan, y en este caso, no es la fuerza la que juega un papel clave, sino la resistencia. Porque la competencia agota a los animales cada minuto más y más. Dada su impresionante tamaño y amplio rango de hábitat, los muflones han sido el objetivo principal de los cazadores durante siglos. No es sorprendente que hayan desaparecido por completo de muchas regiones. Como ningún otro, los muflones estuvieron cerca de la extinción, y solo medidas oportunas ayudaron a evitar un triste desenlace. Como resultado, los ungulados fueron traídos nuevamente a sus antiguos lugares de residencia, y en la actualidad, estos majestuosos animales están recolonizando las posesiones perdidas. ¡Nos vemos pronto!